Ahora sí empezó el gobierno del cambio, ¿se escuchan? Es increíble ver cómo se pasa de un curso de ministros, de gobernantes, un curso de ministros que cada vez es más de actividades. ¿Sabe ejecutar la... sabe ejecutar la... Pero del cambio de ministros y funcionarios competentes, con criterio, experiencia y rigor, por ministros y directivos incompetentes, inexpertos, sin la formación necesaria, completa ineptitud, cuyo único requisito además es aplaudirle todo al presidente. La noticia del día es que se confirman dos nuevos nombramientos en el gobierno con muchas credenciales. El primero, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entidad muy controvertida por estos días por el escándalo de corrupción y sobrecostos en la compra de carrotanques, poniendo en riesgo el acceso al agua de miles de familias vulnerables en La Guajira. Pues la solución del presidente ante esta situación es nombrar a una persona aún más incompetente. Se trata del exconsejal del Pacto Histórico, Carlos Carrillo. Un encargo que, a pesar de no requerir de un perfil específico, sí pide experiencia relacionada al manejo de desastres y desarrollo sostenible que no tiene el señor Carrillo, quien es diseñador industrial con maestría en arte. Por supuesto, nada que ver con lo que demanda este cargo, además de ser un patán y un charlatán conocido en el mundo político. Y adicionalmente, la cereza del pastel es el nombramiento del señor Gustavo Bolívar como nuevo director del Departamento para la Prosperidad Social, el reemplazo de Laura Sarabia, la cartera que maneja una gran chequera de más de 10 billones de pesos para las transferencias sociales, los subsidios para las familias vulnerables, los jóvenes, el adulto mayor, que claro necesita este país, pero una encabeza de un señor en donde ojalá estos recursos no terminen en la campaña 26, ya que decía que no le alcanzaba el sueldo. Pues ahora bien, el señor ni tiene la experiencia ni la formación, tanta gente formándose con criterio, pagando ICTs, maestrías, etcétera, para ocupar estos cargos de dirección, y termina un señor que ni siquiera tiene un título de pregrado ni de maestría para manejar con absoluta responsabilidad, que debería hacerlo una cartera tan importante. Cuyo único mérito, además, es escribir narconovelas y ser amigo íntimo del presidente. Sin subsidios, no hay paraíso.